El cacajao es un raro mono que habita la cuenca del Amazonas. Es calvo, tiene cara colorada y una nariz muy pequeña que presenta los orificios de costado. Su pelaje varía de pardo a grisáceo y su cola también es pequeña, mide menos de 20 centímetros, algo llamativo en los monos del Nuevo Mundo, los que generalmente tienen colas largas y prensiles. Un puercoespín en el árbol. Parece extraño, pero sí, muchos puercoespines pueden treparse a los árboles para alimentarse. Sin embargo, existe una especie netamente arborícola, ya que baja al suelo solo de vez en cuando. Tiene una cola prensil sin espinas, a diferencia del resto de su cuerpo, que le permite desplazarse entre los árboles. De día se esconde en los huecos de los troncos y sale de noche para obtener su alimento. Vive en bosques de América del Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!